La corriente está hecha de cañaral, joder Pero no te voy a grabar ahí, dándolo todo ¿Qué dices? ¿Estás grabando? Estás grabando a ti ahí, a lo loco Me jodas, me va llegando, me va llegando, me aprezca el freno Es que ahí hay mucha corriente, entonces ahí va, tira la corriente Es una vaya vídeo, chaval, estamos haciendo aquí Hay que sacar sí o sí, ¿eh? Uf, ojo, que es un peixazo No, creo que es un pezzo, cagado Estávamos a meter ahí ¿El saco, ¿ce de ahí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver.